Esta fue Nancy Pelosi siendo confrontada fuera de su casa en San Francisco por un grupo de protestantes pro Palestina. Nancy Pelosi estaba muy molesta. Les dijo váyanse de mi casa, salgan de mi driveway, salgan de mi camino y vuelvan a donde los enviaron. Vuelvan a China, donde está su centro de operaciones. Muy molesta a Nancy Pelosi que dijo todo esto, pero aún más molesta estuvo ella cuando se fue más lejos. Ella dio una entrevista a CNN donde dijo que estas personas que están protestando, grupos pro Palestina que piden un alto al fuego, que fue la base de la protesta, son enviados por Rusia. Son enviados directamente por Putin, algo que dejó a todos sorprendido. Escuchen cuáles fueron sus palabras. Esto dejó a muchas personas con las bocas abiertas. Nancy Pelosi dijo ¿Este es el mensaje de Putin? ¿Son enviados por Putin? ¿Un alto al fuego? ¿Es lo que él quiere ver? Entonces uno se queda como, pero si piden un alto al fuego no sería algo bueno, no sería algo que muchas personas quisieran ver, un alto al fuego, independientemente de si están protestando sí o no. Muchas de las protestas se han salido de control porque han protestado en los aeropuertos, en el JFK y New York. Imagínate que tú quieras ir a tomar un vuelo a tiempo y te encuentres una protesta pro Palestina, no puedes tomar tu vuelo o tienes que caminar como una hora para llegar y llegas tarde. Independientemente se te cambia toda la mentalidad y dices no quiero ver estas protestas y también peor para las protestas es que muchas personas cambian de parecer y dicen que pase lo que sea ahora porque esto está incomodando mi vida. Pero dicho esto, muchas personas entienden que un alto al fuego es bueno. Entonces si Putin quiere un alto al fuego y ese es su mensaje, ¿es algo malo? ¿Deberíamos nosotros de rechazar ese mensaje y decir que siga el fuego porque Putin quiere un alto al fuego? Incluyendo a muchas personas en Israel que no son el gobierno y que no son militares, quieren un alto al fuego, quieren que pare todo esto y quieren que devuelvan a todos sus rehenes que están muriendo también. Nancy Pelosi también pide que el FBI investigue todo esto. Yo estoy de acuerdo con que el FBI investigue todo, que el FBI investigue quién está pagando las protestas, quién está financiando todo esto. Si es Putin que lo investigue, si es Rusia que lo investigue, pero también si son los demócratas que lo investiguen, si es China que lo investiguen, si es dentro del gobierno que lo investiguen, si son los republicanos que lo investiguen, si es George Soros que lo haga que lo investiguen y también de paso que investiguen. ¿Quién es que patrocina Black Lives Matter? Uf, todo lo queremos saber. Nancy Pelosi dice que son plantas de Rusia, implantadas por Rusia para hacer protesta fuera de su casa. Algo un poco confuso de Nancy Pelosi porque Nancy Pelosi y muchos demócratas por todo culpan a Putin y a Rusia, por todo, todo lo que pasa es culpa de Putin, culpa de Rusia. Las personas protestan, culpa de Rusia. Donald Trump fue presidente, culpa de Rusia. Algo no nos gusta, culpa de Rusia. Deben de parar con esa carta y deben de mostrar evidencias de lo que dicen porque ya no estamos en la era donde nos dicen cualquier cosa y nosotros, wow, miren Putin envió todas esas, todas esas personas a protestarle a Nancy Pelosi. Muéstrame la evidencia, Nancy Pelosi, para creerte, porque no estamos en los tiempos de antes, en los 60, 70, 80, 90, 2020 en adelante. Nueva era. Solamente seguiremos la verdad con evidencia, no palabras de cualquier persona. Y sí, que el FBI investigue todo. También quiero recalcar, ¿qué tal la entrevistadora de CNN? Nancy habla y habla y habla y ella no la cuestiona, no la reta. Nancy, ¿por qué dices esto? Si fuera otro político, ¡ay! Las preguntas estuvieran a dos manos, sin parar. Después de mucho tiempo de no escuchar de Nancy Pelosi, Nancy Pelosi viene con esta información. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios y vamos a continuar con las últimas noticias aquí en este canal. Este lunes hay mucho que reportar. Este lunes fueron identificados, lamentablemente, los tres soldados estadounidenses que murieron en Jordania con el ataque con drones que eliminó tres soldados estadounidenses y también hirió más de 40 soldados. Los nombres de los soldados caídos que pueden ver en pantalla son William Rivera, de 46 años, Kennedy Sanders, de 24 años y Breonna Moffett, de 23 años. Este ataque fue por la noche mientras los soldados estaban durmiendo. Al parecer había un dron estadounidense revisando la región, una región muy peligrosa, Jordania, Israel, Cisjordania, Gaza también en los alrededores, pero al norte tienen a Siria y también tienen a Irak. Los Estados Unidos tenían drones, pero al parecer un dron enemigo persiguió al dron estadounidense que se devolvía hacia la base. Ambos estaban volando muy bajo, no fueron detectados por los radares y el dron suicida enemigo explotó, hirió más de 40 soldados e hirió a estos tres soldados que perdieron la vida. La Casa Blanca todavía no ha determinado quién cometió este ataque, pero a quien tienen en la mira es al grupo que se llama Kataed Hezbollah. No los Hezbollah del Líbano que hemos hablado, pero sí los Hezbollah que son de Siria y de Irak, porque la palabra Hezbollah significa partido de Dios. Y también en los Estados Unidos están responsabilizando al país de Irán porque estos grupos pequeños Hezbollah o Houthis son patrocinados por el país de Irán. Y aquí ven en pantalla a John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el cual dice que el presidente Joe Biden está revisando cuáles serán las opciones de respuesta de los Estados Unidos para estos grupos y para Irán. Miren este reporte. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para proteger a nuestras tropas en nuestras instalaciones. ¿Cuáles son las opciones disponibles para el presidente? Todavía estamos trabajando en eso, señaló el vocero. Pero agregando que el mandatario mantuvo el domingo una buena reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, él aún tiene el espacio de decisión. Como hay tanta preocupación por una posible guerra que se aproxima, el Pentágono dice que no están buscando una guerra directa con Irán. Lloyd Austin, el secretario de Defensa que estaba hospitalizado por mucho tiempo, desde el primero de enero, salió del hospital, habló. Y dicen que los Estados Unidos van a responder y van a defender a todas sus tropas en el extranjero, incluyendo en el Medio Oriente y las bases que fueron atacadas. Pero dijo Lloyd Austin también que los Estados Unidos no buscan una guerra con Irán. Esto es bueno que lo diga el secretario de Defensa. Esperamos que lo diga el presidente también. Pero muchos senadores como Lindsey Graham, republicanos, entre otros, dicen que hay que atacar a Irán directamente. Lo cual significa que es una guerra directa con Irán que traería otras consecuencias. Y hablaré más adelante sobre qué significaría una guerra en estos momentos. Irán responde y dicen que ellos no son los responsables de los ataques hacia los Estados Unidos. El problema es que ellos financian estos grupos que cometen los ataques. Y el país, los Estados Unidos, buscan responsabilizar a Irán. Y miren este reporte. Los expertos han advertido que cualquier ataque contra las fuerzas iraníes dentro de Irán podría obligar a Teherán a responder con fuerza. Teherán es la capital de Irán, agravando la situación de una manera que podría arrastrar a Estados Unidos a una gran guerra en Medio Oriente. Y cuando hablé dije que ¿cuáles consecuencias traerían estos problemas? Número uno es que debemos de cuestionarlo todo. Y no debemos dejar que los Estados Unidos se arrastren a una guerra ciegamente como lo último que pasó en el Congreso cuando le declararon la guerra a Irak. Vamos para Irak. Vamos a declarar guerra. Porque hay armas de destrucción masiva. Mentira. Mentira y mentira. No había. Saddam Hussein, yo he visto los videos de él. No se le entiende el idioma hablando en una corte. Diciendo mentirosos, mentira. Todos estos años después, 20 años después, tú ves el video de Saddam Hussein y dices, wow. Tú sabes lo que ese hombre, yo ni lo quiero decir. Yo ni lo quiero decir. Porque el pretexto de la guerra no existía. Era mentira. El único que sabía la verdad, que era mentira. Lo mataron. Entonces, ahora no podemos repetir la historia de que nos metan en una guerra por los ojos y desestabilizar el mundo. Un día nos van a dar duro. Y lamentablemente que murieron estos soldados. Alguien me dejó un comentario ayer diciendo, mataron tres soldados, no se acabará el mundo, han matado más. Bueno, una vez más, condolencias a los familiares de estos soldados y que Dios los tenga en su gloria. El mundo sí se acabó para ellos y no debieron de morir. Y no debimos de ser salpicados en este conflicto. Que esto no se salga de control. Pero cada acción tiene una reacción. No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos hacia dónde nos dirigimos. Al final del día, si explota una guerra por esto, no tendremos argumentos para explicar cuál fue el motivo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es la razón? Explícaselo a la madre que perdió sus hijos. Explícaselo a las personas que perdieron todo. Explícaselo a las personas que fueron bombardeadas. Y vamos a explicarnos nosotros cuando el mundo está en caos. Sin los servicios, las comodidades que tenemos hoy en día. Y sin las facilidades de poder proporcionarles a nuestras familias y nuestros hijos. El que tenga hijos que escuche e interprete estas palabras. Ahora vamos a hablar sobre la crisis en la frontera y la posible guerra civil que se aproxima. El gobernador de Texas, Greg Abbott, le envió un mensaje contundente a las ciudades santuarios. Las ciudades santuarios son ciudades en algunos estados donde tienen leyes suaves para los inmigrantes. Incluyendo que no les llamarían a inmigración. Pueden testificar, pueden llamar a la policía sin tener ningún tipo de problema. Greg Abbott dijo que estará enviando más inmigrantes indocumentados en voces a estas ciudades santuarios. Para que ellos se hagan cargo hasta que el gobierno federal, a.k.a. Joe Biden, no solucione la situación en la frontera. Y miren este reporte. Texas ha transportado a más de 102.000 inmigrantes a ciudades santuario. Las ciudades fronterizas de Texas, abrumadas, no deberían soportar la peor parte de las políticas de fronteras abiertas de Biden. Nuestra misión de transporte continuará hasta que Biden asegure la frontera, escribió Abbott en una publicación en Equix. Abbott dice que el gobierno federal ha roto su compromiso constitucional con los estados de proteger las fronteras y de proteger a los Estados Unidos de una invasión. Y en estos momentos se está tratando de pasar un bill sobre la frontera. El bill le da autoridad al presidente Joe Biden para cerrar la frontera solo dando una orden. El problema con este bill, que no tiene mucho apoyo, es que muchos republicanos dicen que piensan hacer algo más, que todo es una farsa. Porque el presidente Joe Biden ya tiene la autoridad constitucional de cerrar la frontera si él lo quisiera hacer con una orden ejecutiva sin tener que pasar este nuevo bill sobre la frontera que intentan hacer. Pero que como quiera Joe Biden y los demócratas quieren hacer esto. ¿Qué dice este bill nuevo? Miren, que si vemos a más de 4.000 personas durante el periodo de 7 días cruzando la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional podría cerrar la frontera. Y si vemos más de 5.000 personas por día sobre el curso de una semana, el Departamento de Seguridad Nacional está requerida a cerrar la frontera. Y si vemos más de 8.000 personas cruzando la frontera en un día, el Departamento de Seguridad Nacional está requerido a cerrar la frontera. Y quien entre indocumentado al país en este periodo de tiempo buscando asilo político, será negada su petición si vuelve a entrar a los Estados Unidos más de dos veces. O sea, como quiera les dan muchos chances. Los republicanos dicen que ya el presidente tiene esta autoridad, que lo que intentan hacer es dejar que crucen más personas ilegalmente y hacerlo ilegal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, explicó esto algo muy bien y mejor. Miren el reporte de lo que dijo Ron DeSantis. DeSantis dijo que Biden afirma que el proyecto de ley le brinda las herramientas para que realmente pueda cerrar la frontera. Cuando en realidad está dando luz verde a 5.000 ilegales cada día. La palabra ilegal, yo digo indocumentados, no digo ilegal, pero el reporte dice ilegal. Y los republicanos de Ron DeSantis obviamente van a decir ilegal. Continuamos aquí. Creo que el número apropiado de entradas ilegales es cero. Continuó. Y nuestra política debería reflejar eso. Que no queremos que la gente venga ilegalmente a este país. O sea, la traducción del bill que quieren pasar ahora es que le da el poder a Joe Biden de que crucen 5.000 inmigrantes indocumentados por día y no pasa nada. Simplemente que pasen 4.900. Ok, al otro día 4.900. No pasó nada porque no pasaron de 5.000. 4.900. No pasó nada. No pasaron de 5.000. 4.900. Y así se llena y así se llena y así sigue. Y así se sale de control. Déjame saber tus pensamientos y análisis sobre este bill. Pero vamos a continuar aquí. Porque ya este no es un problema de Texas. Este puede ser un problema para más estados. Incluyendo a New York, que ya es un problema. New Jersey, California, Washington State, Oregon, en Illinois. Muchos inmigrantes no se quedan en Texas. Se van de Texas porque Texas ya no aguanta el flujo. Texas está saturado. Y también el sueldo mínimo de Texas son 7 dólares y 25 centavos. Y el sueldo mínimo de muchos estados republicanos es muy bajito. Por diseño, 7 dólares y 25 centavos. Miren este mapa. Los estados en azul tienen el sueldo mínimo de 7.25 dólares la hora. No es mucho. Eso no le da a nadie ni a un inmigrante para vivir y después mandar dinero para su familia. Los que vienen con esa mentalidad, la generación vieja, porque los nuevos quieren vivir en Manhattan en un hotel cinco estrellas por siete meses sin pagar nada, ni luz, ni comida. Después decir a mí no me van a sacar de aquí porque yo no voy a trabajar. Esos no quieren mandar dinero para su familia. Esos quieren que los mantenga el gobierno. Bueno, así por así nosotros, todos los inmigrantes de este canal no estamos con esos nuevos inmigrantes. Estamos con los que quieren venir a trabajar, los buenos inmigrantes, no los malos inmigrantes. Los estados que tienen el sueldo mínimo más alto son California, New York, Connecticut, Colorado, Arizona, Washington State, entre otros. Por ejemplo, Washington, D.C. tiene un sueldo mínimo de 17 dólares y estos estados que acabo de mencionar están entre 14, 15 y 16 horas. Entonces estos inmigrantes no se van a estados republicanos. Uno, porque las leyes de inmigración son más severas y dos, porque no hay dinero para ellos también y no hay forma de conseguir mucho trabajo. Así que se van a ciudades demócratas, ciudades santuario con muchos demócratas, donde el sueldo mínimo es mayor. Pero estos estados están diciendo que no aguantan el flujo. Eric Adams en New York no aguanta. El alcalde de Illinois no aguanta, entre otros estados. Próximo Connecticut, New Jersey, entre otros. Mi gente del Raya Studios. Todo esto está muy difícil y el problema no es solo Texas tampoco, porque miren, se habla de una guerra civil y hasta otros países se están burlando. En Rusia se están burlando. Dmitry McDevitt, que fue el anterior presidente, que ahora trabaja para Putin. Él dijo lo siguiente sobre Texas. Este es otro ejemplo vivido del debilitamiento de la hegemonía estadounidense. Un proceso que está ocurriendo desde adentro y es el resultado de las propias acciones de los estadounidenses. Entonces, oigan eso, la posibilidad de crear la República Popular de Texas cada vez es más real. Y los enemigos de los Estados Unidos están muy contentos y felices con esta división. Si Texas se quiere dividir, Texas se está retando. Lo próximo que dirá Texas es, me declaro independiente de Estados Unidos. No bueno, Texas, yo los entiendo. Yo estoy con ustedes, Texas, pero no lo hagan. Aguanten un poquito más. No somos los mismos en ustedes, Texas. ¿Qué somos en ustedes, Texas? No somos nada. Yo les pido, por favor, que aguanten un poco, Texas. No hagan esto. Yo se los pido, por favor, porque si lo hacen a la fuerza es guerra, porque la unión es inquebrantable. Texas, somos unas ex que somos intensos, que no te dejaremos ir así por así, Texas. California y New York los podemos dejar ir, pero no los vamos a dejar ir tampoco porque hacen mucho dinero. California, New York y Texas tienen mucho dinero, así que nos quedamos todos juntos. Lo que debemos es ponernos de acuerdo en la casa y seguir hacia adelante. No dejar que Dmitry McDevitt en Rusia se ría de nosotros. Eso es una humillación. Y eso sin contar, estamos tan divididos por dentro y pensando en tener una guerra afuera. Y el país mirando, tu casa no sirve, un desorden, no hay control y quieres una guerra afuera, pero el que está mal es Thomas Jefferson. Así no podemos continuar. Oíste, Nancy Pelosi, que el FBI investigue, que el FBI investigue la frontera, Nancy Pelosi. O si no, que el FBI investigue si Putin está enviando gente a mi casa en San Francisco. Pero Pelosi, barbaraza. En un video anterior yo dije que iba a explicar por qué Nueva York era la capital de los Estados Unidos, pero que ahora es Washington, D.C. Y no lo dije en el video, se me olvidó. No lo tenía en el guión, lo improvisé. Y si no lo tengo en el guión, se me puede ir. Aunque yo me salgo del guión muchas veces, pero necesitamos una estructura a lo mejor de nuestras habilidades para que todo haga sentido. Ahora, Nueva York era la capital de los Estados Unidos, cuando las primeras colonias. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué es Washington, D.C.? Llegó Alexander Hamilton, que quería dinero, quería los bancos, quería el progreso. Él hizo la infraestructura del país a nivel monetario. Por eso él es el mejor de todos los tiempos y fue el primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. Él quería mucho, pero él tenía varios enemigos, como el mismo Thomas Jefferson, como James Madison. Eso era un problema en esos tiempos. Alexander Hamilton quería que todos los estados pagaran impuestos al gobierno federal, pero los estados no se iban a dejar meter impuestos así por así, porque acabaron de pelear una guerra en el 1776 y después con Gran Bretaña para ser independientes. Eso duró mucho tiempo y ahora vamos a pagar impuestos al gobierno federal. Cuando no queremos pagarle al rey, no, pero los estados tenían deudas. Con la guerra quedaron endeudados. Hamilton dijo, miren, ustedes nos dan su deuda. Nosotros tomamos su deuda y usted como estado no tiene deudas. Empiece de cero. La deuda tuya es mía, yo la pago. Oh, pero muy bien. A cambio, yo le voy a cobrar impuestos a todos impuestos federales para crear la infraestructura del dinero y del tesoro. No querían. Estos legisladores de Virginia, como Thomas Jefferson, dijeron debes de darnos algo. Danos algo porque no te podemos dar el voto para darte ese poder de cobrar impuestos al país entero. ¿Qué me vas a dar entre Madison y Jefferson? Dijeron, queremos trabajar cerca, no queremos ir a New York. Queremos la capital en Virginia, en un territorio entre Maryland y Virginia. Hicieron Washington, D.C. Hamilton dijo, hecho, cojan la capital. Y todo el mundo se quedó en New York. ¿Cómo que vamos a dar la capital? Ustedes están locos. Nosotros somos la capital, New York, la capital del mundo, capital de los Estados Unidos. Hamilton dijo que se lleven la capital. A mí no me importa dónde está la capital. La pueden poner en Haití. Él no dijo Haití, pero pueden ponerla donde ellos quieran. Yo quiero los bancos y el dinero. Donde esté el banco y el dinero, Wall Street, estamos bien. Entonces, ah, ok. Perfecto. Entonces, se reunieron en un territorio de Virginia y Maryland. Hicieron Washington, D.C., que, by the way, es un pentagrama. Parece un pentagrama satánico. Eso no fue hecho a lo loco. Eso tiene mucha simbología. Búsquela en su tiempo libre. Pero antes de que alguien me lo dejó con un comentario, mientras construían a Washington, D.C., la capital estuvo en Philadelphia, en Pensilvania, por un tiempo temporal. Y después que construyeron la capital en Washington, D.C., esa fue la capital hasta el sol de hoy. Fue el cambio que hizo Hamilton por el dinero, por la infraestructura. Yo estoy de acuerdo. Él dijo, perdiste mucho. Le dijeron, perdiste mucho porque perdió la capital de New York. Él dijo, no importa lo que yo perdí. ¿Y qué es lo que yo gané? Lo que yo gané es lo que vale. Así que, mi gente del Ray Estudios, un saludo para todos ustedes. Feliz lunes. Nosotros somos aquí los representantes de Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, James Madison, George Washington, Raimundo Aquino, el Ray Estudios, Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Iba a decir varios nombres, medios estúpidos. Pero lo voy a dejar pasar. Este es el Ray Estudios. Este es el Ray Estudios. ¡Gracias!